Vestida con manto negro Piensa que el mundo es chiquito Y el corazón es inmenso El corazón Y el corazón es inmenso Me han soltado Vamos a recuperar el tiempo perdido A veces es el momento de alargarme de aquí Pero para eso voy a necesitar pasta Me gustaría empezar de cero otra vez ¿Tú qué quieres? ¿Vosotros? ¿Danka qué quieres? ¿Bajas? Te vestí en un manto negro